La oposición anda diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dividió el país porque les llamó FIFIS y porque ellos nos llaman nosotros chairos, pero en fin. Ellos no recuerdan que antes estaban los fresas y los nacos, pero en fin. El expresidente Fox, este marihua, dijo algo en un Twitter que esto para mí sí es dividir al país, para mí eso es ofender. Chécate el dato. Dice su tuit, a la marza del 18 de marzo solo van a asistir dos tipos de personas. Las personas, los vertebrados, todos aquellos que tienen hueso en gobierno o se benefician de sus contratos. Y los invertebrados, estos no tienen hueso, pero les tienen que obligar a ir a cambio de seguir dándole los programas sociales. No te equivoques, nosotros no somos vendidos, nosotros no somos comprados, nosotros vamos por amor al pueblo y amor al presidente. Eso es amor, no como lo de ustedes, mequetrefes.